En las vastas llanuras de la Edad Media, surgió una figura que encarnaba el valor, la destreza y la lealtad, el caballero. A medida que Europa se sumía en la caída del Imperio Romano, los caballeros emergieron como figuras centrales en la sociedad feudal. Su ascenso marcó el inicio de una era definida por el código de caballería y la nobleza guerrera. Los primeros caballeros no eran necesariamente nobles, algunos eran guerreros de origen humilde que ascendieron por su valentía en el campo de batalla. Con el tiempo, la caballería evolucionó, transformándose en una institución más estructurada con sus propias reglas y responsabilidades. Convertirse en caballero no era simplemente un título, era un rito de pasaje que implicaba entrenamiento, ceremonias y, a menudo, gestos de valentía. La investidura de la orden de caballería era un momento trascendental en la vida de un joven guerrero, marcando su compromiso con los ideales de honor, cortesía y lealtad. En el corazón de la vida de un caballero estaba el código de caballería, un conjunto de principios éticos que guiaban su comportamiento en y fuera del campo de batalla. La valentía, la justicia, la lealtad y la generosidad eran valores fundamentales que definían la esencia de un verdadero caballero. El caballero llevaba consigo un impresionante arsenal. Desde la imponente espada hasta la lanza y la maza, cada arma tenía un propósito específico en la batalla. Las armaduras, forjadas con esmero, no sólo ofrecían protección, sino que también simbolizaban el estatus y la destreza del caballero. Los torneos y justas no sólo eran competiciones atléticas, sino también exhibiciones de habilidad y valor. Los caballeros competían en eventos de destreza y combate simulado, demostrando su maestría en el arte de la guerra ante audiencias ansiosas. La imagen icónica del caballero cargando contra el enemigo con lanza en ristre es inseparable de la realidad medieval. Su papel en el campo de batalla era crucial, sirviendo como unidad de choque y encarnando la fuerza y el coraje que inspiraban a las filas. Además de sus habilidades marciales, los caballeros tenían responsabilidades sociales. Servían como consejeros de sus señores, administradores de tierras y protectores de los débiles. Su posición en la sociedad feudal les otorgaba poder y prestigio. El caballero no sólo era un guerrero, sino también un amante. El concepto del amor cortés floreció, celebrando la devoción del caballero a su dama. La galantería, la cortesía y la poesía caballeresca tejían un delicado tapiz en el corazón de la cultura medieval. A medida que avanzaba la Edad Media, el papel del caballero comenzó a cambiar. Factores como la pólvora y las tácticas militares evolucionadas alteraron la naturaleza de la guerra. Los ideales de la caballería, aunque aún venerados, se vieron desafiados por la realidad cambiante. El legado de los caballeros persiste en la imaginación popular. Las historias de la mesa redonda, la búsqueda del santo grial y hazañas heroicas han alimentado la creación de mitos que han trascendido el tiempo. La figura del caballero, con su mezcla de nobleza y coraje, sigue inspirando relatos y representaciones en la actualidad. Los caballeros de la Edad Media no fueron sólo guerreros en armadura brillante, fueron arquitectos de un ideal, forjadores de un código que perdura en la memoria colectiva. Más allá de la armadura, los caballeros representaron un faro de honor y valentía en un tiempo tumultuoso. Su legado, a pesar de los siglos, continúa iluminando la senda de la nobleza y la caballería en la historia humana. Mientras exploramos la figura del caballero en la Edad Media Europea, es esencial reconocer que conceptos similares de nobleza guerrera y códigos de conducta existían en otras partes del mundo. Desde los samuráis en Japón hasta los gasis en el mundo islámico, diversas culturas tenían sus propias versiones de la caballería, cada una influenciada por sus valores y tradiciones únicas. Más allá de las gestas épicas y las gloriosas batallas, la vida diaria de un caballero estaba marcada por la rutina y las obligaciones. Participaban en actividades administrativas, asistían a eventos sociales y, en tiempos de paz, se dedicaban a la caza y los deportes. Aunque la caballería ha sido históricamente asociada con hombres, las mujeres desempeñaron papeles significativos en este mundo. Algunas asumieron roles de liderazgo en ausencia de sus esposos, mientras que otras participaron activamente en eventos sociales y culturales. La imagen de la dama fuerte y virtuosa también floreció, desafiando las nociones convencionales de género. Con el surgimiento de la artillería y nuevas tácticas militares, la era dorada de la caballería llegó a su fin. Los caballeros, una vez imparables en el campo de batalla, se encontraron luchando contra desafíos que su armadura no podía proteger. Este declive marcó la transición hacia formas más modernas de guerra y sociedades. A pesar de su declive en la realidad, la caballería vivió un renacimiento en la literatura y el arte. Autores como Cervantes con Don Quijote, y pintores como Rembrandt inmortalizaron la figura del caballero, a menudo explorando la brecha entre la idealización romántica y la cruda realidad. La influencia de la caballería se extendió más allá del campo de batalla. En la corte, los caballeros eran consejeros respetados y a menudo mediadores en conflictos. Su reputación de honor y lealtad les otorgaba un papel crucial en la diplomacia, contribuyendo a la estabilidad en tiempos turbulentos. Las cruzadas ofrecen un capítulo fascinante en la historia de la caballería. Caballeros cristianos de toda Europa se embarcaron en una serie de campañas militares hacia Tierra Santa. Aunque estas expediciones tuvieron consecuencias complejas, la imagen del caballero cruzado se convirtió en un símbolo de devoción religiosa y coraje. A medida que la caballería evolucionaba, surgieron órdenes específicas con propósitos particulares. La orden del Tempel, la orden de San Juan y otras dedicadas a causas religiosas o de caridad dejaron una marca duradera en la historia. Su estructura jerárquica y su compromiso con principios específicos destacaron la diversidad dentro del mundo de la caballería. Mientras los caballeros europeos forjaban su camino, el mundo islámico también albergaba su propia tradición de nobleza guerrera. Los Ghasis y los Mamluks en particular representaron formas únicas de caballería, influenciadas por la cultura y las enseñanzas islámicas. El año 1453 marcó un hito crucial con la caída de Constantinopla. Este evento no solo puso fin al imperio bizantino, sino que también simbolizó el colapso de una era en la que la caballería desempeñaba un papel central en los eventos históricos. El arte medieval inmortalizó la caballería de maneras impactantes. Desde manuscritos iluminados hasta esculturas, la representación artística de los caballeros capturó su esencia heroica y romántica. Este legado visual sigue siendo una ventana única hacia la percepción de la caballería en épocas pasadas. Aunque el siglo XVI marcó el fin de la Edad Media, la herencia de la caballería persistió. Los valores que los caballeros defendían, la búsqueda de la virtud y el compromiso con la justicia, continuaron influenciando la ética y la moralidad de las sociedades en transformación. A medida que Europa avanzaba hacia la Edad Moderna, la imagen del caballero evolucionaba. Aunque la figura clásica del caballero medieval se desvanecía, sus ideales y principios seguían resonando en la literatura y la filosofía de la época. El impacto de la caballería en la imaginación popular no disminuyó con el tiempo. A través de los siglos, los cuentos de caballeros valientes y doncellas en apuros han perdurado en cuentos de hadas, novelas y películas. La figura del caballero, con toda su grandeza y romanticismo, continúa siendo un arquetipo poderoso. En el siglo XIX, el romanticismo reavivó el interés por la caballería. Poetas como Lord Byron y escritores como Sir Walter Scott revitalizaron las leyendas medievales, presentando la caballería como una época dorada de honor y heroísmo. La era victoriana vio un resurgimiento de la fascinación por la caballería. Mientras las sociedades secretas y los clubes caballerescos se formaban en Europa, la literatura y el arte continuaban explorando la nostalgia por una era que parecía lejana pero seguía cautivando la imaginación. En el siglo XX y más allá, la caballería ha perdido su función militar, pero su influencia persiste. Eventos recreativos, renacimientos medievales y la continua popularidad de las historias de caballeros evidencian su duradera fascinación. El legado de los caballeros trasciende el tiempo y el espacio. Aunque la imagen del caballero puede haber evolucionado y se haya distorsionado en la imaginación popular, su esencia perdura como un recordatorio de la nobleza, el coraje y los ideales que han inspirado generaciones. En la vastedad del tiempo, la figura del caballero se yergue como un faro que ilumina la historia humana. A través de conquistas y derrotas, cambios de eras y revoluciones, la caballería sigue siendo un recordatorio de la eterna búsqueda de virtud y honor. Que la memoria de los caballeros continúe inspirando a aquellos que buscan la nobleza en su propio viaje, recordando que, en algún lugar entre la realidad y el mito, yace la esencia eterna de la caballería. En la literatura moderna, la figura del caballero ha experimentado una serie de reinterpretaciones. Autores contemporáneos han explorado la complejidad de los ideales caballerescos, cuestionando y desafiando las nociones tradicionales de honor y valentía. Obras como Las crónicas de Narnie, de C.S. Lewis o El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fischer han llevado la figura del caballero a nuevos contextos y reflexiones. La pantalla grande y la televisión han capturado la imaginación del público con representaciones visuales de caballeros y su mundo. Desde clásicos como Excalibur, hasta la serie contemporánea Juego de Tronos, la caballería ha sido reinterpretada y adaptada, manteniendo su atractivo para nuevas audiencias. La música también ha abrazado la temática caballeresca. Compositores han creado obras inspiradas en leyendas medievales, infundiendo sus composiciones con la majestuosidad y la épica asociadas con la figura del caballero. Desde la música clásica hasta el metal sinfónico, la caballería ha dejado su huella sonora. En la era digital, los videojuegos han proporcionado un terreno fértil para la exploración de la caballería. Desde aventuras de rol hasta juegos de estrategia, los jugadores han tenido la oportunidad de sumergirse en mundos inspirados en la época medieval, asumiendo el papel de caballeros virtuales. La moda y el diseño no han sido inmunes a la influencia de la caballería. Elementos como armaduras estilizadas, motivos heráldicos y cortes de vestimenta inspirados en la moda medieval han aparecido en pasarelas y colecciones, fusionando el pasado y el presente en una expresión visual única. Los ideales caballerescos continúan siendo un tema relevante en la educación. Programas académicos incorporan la ética y la moralidad de los caballeros como puntos de discusión, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de reflexionar sobre principios fundamentales que trascienden las épocas. En un mundo moderno, la noción de caballería enfrenta desafíos y reinterpretaciones. La ética del caballero, con su énfasis en la nobleza y la justicia, sigue siendo un faro en medio de dilemas éticos contemporáneos. La búsqueda de la virtud, aunque quizás en formas diferentes, continúa resonando en el corazón de la sociedad. En momentos de adversidad, la figura del caballero persiste como un símbolo de esperanza y valentía. En narrativas contemporáneas, ya sea en la vida real o en la ficción, la idea del héroe que lucha por la justicia y la verdad refleja el anhelo humano constante por la nobleza y la rectitud. La caballería, con su énfasis en la protección de los débiles y la justicia, ha inspirado movimientos y organizaciones dedicadas a la responsabilidad social. Grupos defensores de los derechos humanos y la justicia social a menudo adoptan la imagen del caballero como símbolo de su compromiso con un mundo más justo. En el ámbito internacional, la caballería resurge metafóricamente en esfuerzos diplomáticos y la búsqueda de la paz. La idea de compromiso, honor y servicio a causas superiores sigue siendo relevante en contextos donde la resolución pacífica de conflictos es la meta primordial. Más allá de su contexto histórico, la caballería ha evolucionado en una metáfora para el autodescubrimiento y el crecimiento personal. En obras literarias contemporáneas y narrativas de desarrollo personal, la figura del caballero representa la búsqueda interior de la virtud y la superación de desafíos personales. A medida que exploramos los numerosos ramales y reinterpretaciones de la caballería a lo largo de los siglos, queda claro que su legado es eterno. En cada expresión artística, en cada rincón del conocimiento humano, la figura del caballero sigue siendo un faro que guía, inspira y despierta el anhelo de la nobleza. Que la esencia eterna de la caballería siga resonando, recordándonos que, en la búsqueda de la virtud y el servicio, encontramos la trama temporal que une a los caballeros de todas las eras. En el siglo XX y XXI, la figura del caballero ha experimentado una reinterpretación en la literatura, el cine y otros medios. Autores contemporáneos han explorado la complejidad de los ideales caballerescos en contextos modernos, cuestionando la tradicional dicotomía entre el bien y el mal. Películas como El caballero de la noche, han llevado al caballero a territorios más oscuros, explorando su lucha contra dilemas éticos contemporáneos. La influencia de la caballería también se ha extendido a la música y la cultura popular, bandas de rock y metal han incorporado temas caballerescos en sus letras y presentaciones en vivo. Además, la cultura pop ha adoptado la estética de la caballería en juegos de rol, cómics y videojuegos, ofreciendo nuevas interpretaciones que mantienen viva su fascinación. Aunque la caballería pertenece a un pasado lejano, su espíritu perdura incluso en la era de la tecnología. Empresas y organizaciones han adoptado la metáfora de la caballería para describir conceptos de ética empresarial y responsabilidad social, resaltando la importancia de la nobleza en el mundo corporativo. Uno de los capítulos más destacados en la historia de la caballería es su participación en las cruzadas. Los caballeros cristianos, motivados por la fe y el deseo de recuperar tierra santa, emprendieron expediciones militares que influyeron en la configuración del Medio Oriente medieval. Su valentía y devoción religiosa durante estas campañas resaltaron la conexión entre la caballería y la fe cristiana. Durante las cruzadas, surgieron órdenes militares que desempeñaron un papel crucial en la historia de la caballería. La orden del Tempel, la orden de San Juan y la orden teutónica eran instituciones que combinaban elementos de la caballería y la vida monástica, defendiendo los ideales cristianos en la tierra santa. A medida que avanzaba la Edad Media, la caballería se encontró con desafíos que marcaron su declive. La introducción de nuevas tácticas militares, como la pólvora y la infantería bien entrenada, alteró el equilibrio de poder en el campo de batalla. Aunque la caballería ya no dominaba como antes, su influencia persistió en aspectos culturales y sociales. A pesar de su declive en la realidad, la caballería vivió un renacimiento en la literatura y el arte. Los trovadores y escritores medievales exaltaron las hazañas de caballeros en romances y epopeyas, creando una imagen idealizada que influyó en la percepción pública de la caballería. Las justas y torneos, eventos que evocaban la caballería, también se convirtieron en manifestaciones culturales apreciadas. Más allá de los campos de batalla, los caballeros desempeñaron un papel vital en la política y la diplomacia medieval, su estatus nobiliario y su código ético los convirtieron en consejeros respetados y mediadores en conflictos. La capacidad de un caballero para forjar alianzas y resolver disputas contribuyó a la estabilidad de las regiones en las que vivían. La vida de un caballero no se limitaba a la guerra, también tenía un papel importante en las cortes y la vida social. Participaban en eventos sociales, torneos y festivales, contribuyendo al esplendor y la cultura de la nobleza. La cortesía y las normas de etiqueta eran fundamentales, y la caballería influía en la forma en que la sociedad medieval percibía la elegancia y el comportamiento adecuado. Aunque la caballería era predominantemente masculina, las mujeres también desempeñaron roles significativos. La figura de la dama inspiró el concepto del amor cortés, una forma idealizada de amor que enalteció la devoción del caballero hacia su amada. Este enfoque romántico influyó en la literatura y la poesía de la época, dotando a la caballería de una dimensión emocional y espiritual. A medida que avanzaba la Edad Media, la caballería enfrentó desafíos que pusieron a prueba su relevancia. La aparición de nuevas tácticas militares, como la pólvora y la infantería bien entrenada, cambió el panorama del campo de batalla. Aunque la caballería ya no dominaba como antes, su influencia perduró en aspectos culturales y sociales. A pesar de su declive en la realidad, la caballería vivió un renacimiento en la literatura y el arte. Los trovadores y escritores medievales exaltaron las hazañas de caballeros en romances y epopeyas, creando una imagen idealizada que influyó en la percepción pública de la caballería. Las justas y torneos, eventos que evocaban la caballería, también se convirtieron en manifestaciones culturales apreciadas. Más allá de los campos de batalla, los caballeros desempeñaron un papel vital en la política y la diplomacia medieval. Su estatus nobiliario y su código ético los convirtieron en consejeros respetados y mediadores en conflictos. La capacidad de un caballero para forjar alianzas y resolver disputas contribuyó a la estabilidad de las regiones en las que vivían. La vida de un caballero no se limitaba a la guerra, también tenía un papel importante en las cortes y la vida social. Participaban en eventos sociales, torneos y festivales, contribuyendo al esplendor y la cultura de la nobleza. La cortesía y las normas de etiqueta eran fundamentales, y la caballería influía en la forma en que la sociedad medieval percibía la elegancia y el comportamiento adecuado. Aunque la caballería era predominantemente masculina, las mujeres también desempeñaron roles significativos. La figura de la dama inspiró el concepto del amor cortés, una forma idealizada de amor que enalteció la devoción del caballero hacia su amada. Este enfoque romántico influyó en la literatura y la poesía de la época, dotando a la caballería de una dimensión emocional y espiritual. A pesar de su declive en los campos de batalla, la caballería dejó una profunda marca en la herencia cultural. Su influencia persiste en la literatura, el arte, la música y las tradiciones ceremoniales. La imagen del caballero noble y valiente sigue siendo un arquetipo que resuena en la cultura contemporánea, recordándonos una época en la que la búsqueda de la virtud y el honor era central para la vida de un caballero.